El tronco móvil Aquí estamos con el tronco móvil porque vamos a dar una vuelta a la lima vamos a acompañar a mi suegrita a la lima así que vamos a ver en que condición se encuentra para ver si está apto para ir estamos revisando la varilla del aceite y al parecer no le falta aceite sino todo lo contrario como que le sobra aceite quizás por eso aquí gotea tanto hay tanta mancha de aceite por ahí así que ya le revisamos el agua y eso ya sería lo último tenemos agua hasta arriba asumo que tiene agua esta tapa está mala de veras como le hago para revisar el agua voy a tener que dejarlo así nomas acá aquí viene llegando nuestro copiloto hola a lo mejor donde vamos hoy día a la rigua a mi mamá con mi hermana así que allá vamos a la aventura de tu mamá nosotros vamos de apoyo claro somos los extras ahora estamos en el servicentro vamos a revisar los niveles de aire de las ruedas ya le echamos la benzina así que estamos casi listos para nuestro gran viaje y a donde vamos a ir después a buscar a mi sueguita y a mi cuñainta y después cuando lleguemos a la ligua a donde vamos a ir? a Vaya Hermoso no se, ahí vamos a ver hasta donde nos lleven las ruedas si, nos vamos a ir a los ployos ah si, a la playa vamos a ir a ver si llegamos a las salinas de no se que a las salinas de Longotopa gracias salimos del servicentro le echamos combustible y le echamos aire a las ruedas habían unas ruedas que le faltaba harto aire así que ahora se siente más livianito damos más ágil así que vamos como dicen los españoles vamos allá ah no, no debo decir hostia sufrimos un percance también tenemos ahí el termo y el termo derramó agüita se mojó ahí la la botita y me lele mi pie si, no sabemos si se quemó la patita así que vamos a tener que ir al doctor parece no, ahí nomás vamos a la playa ya bueno con la patita dolorida si ¡Mini! ¡Mini! los perritos los perritos los perritos los perritos los perritos ¡Vamos por el túnel! ¡Pip! 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 No lo repetí por ahora, Tali, pero no le dañen su poquito a manejar. Sube al río. Pobre, pero esto no me ayuda. Sobre todo hacia guarda. A mí, si es lo que me gusta. Esa no me voy a hacer también. No sé si es posible que los mis amigos aquí para abajo, porque no estaba bien. No quiero agua, pero no sé cómo se caiga el agua. Llegamos aquí a Valle Amoso. Amoso, Amoso. Así que vamos a buscarle el jersey que quiere comprar la señorita. Y su abriga. Así que, vamos a ver qué tal. ¡Qué pantalones! ¡Vamos para ahora! Exacto ¡Vamos para otros jugadores! Muchas gracias a ustedes! ¡Liña! ¡Fontra, bien! Es un telar para tejer. ¿Qué hueco? Esa cosa de fierro. Ah, no sé. Ah, sí, parece una máquina de tejer, parece. No, un telar. Zona Pestil. De Valle Amoso. Amoso porque son con un taco más fino. Son para andar así como que corriendo. El atrapasueño gigante. Un saludo. Un saludo. Olis. Hola. ¿Qué le parecen los tejidos de Valle Amoso? Están lindos los tejidos de Valle Amoso. Están Amoso. ¿Cómo están los precios? Eh... Un poquitín caros, sí, pero están buenos. Pero igual hay que pensar que es como zona turística y artesanal, ¿no? Exactamente. Por eso digo que están caros, pero están buenos. Porque allá en Calera encontramos más baratos y son todos sintéticos. Todos sintéticos. Hechos por los chinos. Sí, pues. Pero está lindo. ¿Cómo que le llaman? Apoyo a la industria nacional. Exactamente. De hecho yo me compré uno y está barato y está muy bueno. No lo traje porque se me olvidó. Bueno, pero amor. Es que no me acuerdo donde lo guardé. Bueno, amor. Pero para el próximo año me lo pongo. Ya, muy bien, me parece. Sí. Oye amor. ¿Ah? Se nos perdieron las niñas. Se nos perdieron las niñas. 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 No las veo. No, vamos a tener que dar aviso a carabineros. Bueno, o nos vamos más livianitos de peso. También la vecina nos va a casar por ahí. Nos vamos a ir por la cuesta así. Se nos habían perdido las niñas. Estábamos preocupados. Si no, ya vamos a tener que ir a carabineros. Pero ahí, ahí viene. Ahí están las niñas, mi amor. Ahí vienen las niñas. Se habían perdido las guaguas. Se habían perdido las guaguas. Oh... Hay que dar aguas medio azútica. Lo cú popped. Ya vamos. Ahí por fin encontramos... Encontramos a las niñas. Encontramos a las niñas y el jersey. El regalo para mi suegrito Si encontramos a la niña Casi nos vamos sin ustedes Porque no nos pasaba bien perdido Teníamos que ir a calabinero No, pero que No me socorran la piel Pero está volada Muy ahogada No se la hace para El día que te la hace Ah no, pero como si es descotado Tendría que ser uno como el de la Katy Vamos a pasar por el Puente mágico Vamos a pasar yo primero Después van a pasar los demás Honestidad, comprensión, apoyo Se nos perdieron las guaguas otra vez Así que vamos a ir a dar cuenta a carabinero Está ahí adelantito No es que estemos unos pedidos responsables Solo que ya se escapan sin querer Así es, así que nos vamos a esperar en el auto Aparte que ya se acerca la hora del hambre Nos encontramos, nos vamos a ir No vamos a ir a dar carabinero No vamos a ir a carabinero No vamos a ir a carabinero No vamos a ir a carabinero Ahí está, ahí está Jajaja 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 Vemos como si nos perdimos una precaución en el próximo ciclo que también No, no Ni debo estaba con el way, su iradillo Y ya no No, no No, no 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 Vamos a mirar el puente El que dice, yo quiero caminar pero ya no quieren ir Pero ya no, pues ya no Como ustedes dijeron, no, no Llegamos a la salina de Puyagi Este sector aquí es pura gente cuica O sea, yo no me voy a sentar con usted a comer choclo ahí en la playa ¿Y qué vas a comer mi amor? No, de ahí, para acá por el camino No me voy a comer el choclo ahí Y mostrarle el hacha comiendo choclo en la playa Sobre todo ahí, pura gente high ¿Entonces me vieron a un restaurante? No, voy a tener que aguantar un poquito Por eso me comió el dulce Y esto es la salina de Puyagi Justo esto mismo Ya llegamos, esto nomás Ahora nos devolvemos porque está seco Y está listo, lo haces, lo haces, lo haces por aquí A la salina de Puyagi, que es gran Que pecado Vamos a hacer caminar a la señora Tipo Y a la señora, estamos Por fin estamos aquí en las salinas de Puyagi En un ratito más vamos a caminar hasta la playa Vamos a ver cómo surfean los jóvenes Puro zorrón, no más bien a surfear aquí Bueno, deporte barato Cualquiera puede ser ¿Qué cosa? Ahí va la pinturita que está en la playa Y la nena con tacos Allá, a la otra pinturita de allá A la mención del araña Mira, se la van allá Los zapatitos con arena El rosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!